Amigos y amigas de youtube nuevamente con todos ustedes bienvenidos a su canal hoy te traemos un nuevo tutorial cómo quitar la contraseña de un proyecto de visual basic tengo aquí el archivo es una macro nos vamos a programador visual y como puedes ver tiene contraseña no puedo acceder al contenido de este proyecto de vba damos cancelar cerramos y lo que hacemos es lo siguiente a este archivo cambiamos la extensión por punto rar un enter le decimos que si actualizo ya está en archivo red abro este archivo y esto es lo que contiene nos vamos aquí en la carpeta xl y aquí fíjate bien tenemos este archivo vba project punto bin mira lo que hacemos es lo siguiente elegimos y soltamos aquí donde tenemos el archivo original ya lo tenemos una vez que tenemos aquí nos vamos a ayudar de un lector hexagesimal tú puedes elegir el lector de tu preferencia en mi caso tengo el ultra edit este archivo arrastro y suelto aquí ahora voy a buscar ahora voy a buscar pb siguiente y aquí está dpb lo que hago a la vez es cambiarle por una x de tal forma que quede dpx cierro guardo guardo cambios minimizo y ahora sí aquí mucha atención este es el archivo rar aquí estaba el original lo que voy a hacer es arrastrar dejo sobre y le voy a reemplazar listo ya lo tenemos cerramos el archivo rar y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a regresar esta punto rar y vamos a poner punto x ls m porque es una macro le damos que sí ya lo tenemos el archivo abrimos le decimos que sí continuar nos vamos a programador visual ya podemos visualizar el contenido de la macro no sale un error vamos a dar a aceptar así que para solucionar eso nos vamos a herramientas propiedades aquí en protección nos sale bloquear proyectos para visualización pero no tiene contraseñas es por eso que nos arroja ese error lo que hacemos es desmarcar aceptar guardamos cerramos cerramos todo el archivo excel actualizamos volvemos a abrir el documento y ahora sí programador visual y como pueden ver ya podemos acceder al contenido de la macro muy bien amigos y amigos eso es todo tutoriales simple sencillo para todos ustedes no olviden suscribirse al canal que pronto estaremos con más hasta pronto